¡Hey! ¡Deja a mis amigos en paz! Ok, ok, pero solo si tú puedes vencerme. ¡Voy a vencerme! ¡Voy a matarte mil veces! ¡No toques a mi niño! ¿Quién está tocando al niño? ¡No toques al niño! ¡No toques al niño! ¡Deja paz al niño! ¡Aléjate el niño! Él está tocando al niño. ¡Tú estás tocando al niño!!! ¡No, noKA! ¡No canales para ese niño! ¡Déjate al niño! ¡No toques a mi niño! ¡No toques al niño!